En esas condiciones vive la familia de Doña Alejandra Rosales, compuesta por su esposo y sus dos hijos de 6 y 3 años en horquetas de Sarapiquí. El inmueble no cuenta con techo, puertas y ventanas. No tenemos la posibilidad de comprar el cinto, echar la casa, entonces con ese plástico. ¿La casa estaba así? Sí, ella estaba así, solo las paredes en el techo, nosotros pusimos los plásticos y me regalaron esas láminas y lo que hay. No, no, ahí lo del bono, pues hace dos años he estado solicitando lo que es trámite de Bambi y todavía no tenía una respuesta claramente. Cuando llueve se refugian en un pequeño espacio de la casa. Cuando llueve demasiado no puedo cocinar, porque solo ese lugar ahí donde estaba esta cama es lo único que no se moja, ahí todo, todo se moja, todo, todo. Bueno, ella tomó la decisión de venirse para acá, pero realmente la casa no tiene las condiciones, más bien es sorprendente como ella ha ido ahí tratando de establecerse, hizo la limpieza del pozo, todavía no tiene luz, bueno, el servicio sanitario lo pudieron habilitar. Doña Alejandra también debe lidiar con un problema de salud. Le diagnosticaron cáncer de útero y está a la espera de una operación. Esa familia solo cuenta con un ingreso económico, el de su compañero que trabaja como peón en una finca para solventar las necesidades básicas. Por eso hacen un llamado a la población para que les ayuden. A la gente, el que tenga el gran corazón amable, que si me pueden apoyar para yo tener una casa para mis hijos o entechar esto que está a media, se los agradecería mucho, mucho de corazón, se los pediría. Si usted desea ayudar a esa familia puede comunicarse al 7091 8088 o bien donarle dinero por medio de CIMPE. Gracias. Gracias.